Hoy es un día muy especial para nosotros porque inauguramos el hotel hoy con su quinta estrella. Compartimos un lugar precioso que es Plaza de Neptuno. Como podéis ver, toda la zona noble del hotel ha sido reformada. Pero no debemos olvidar el alma del hotel porque el Palacete es un palacete histórico. Ha sido construido en 1904. Y nosotros tenemos una torre muy preciosa. Allí tenemos nuestro gimnasio. Yo digo que desde allí nuestros clientes pueden correr por Madrid. Un hotel precioso cualquiera que se acerque a conocerlo lo ve enseguida. Las zonas comunes las han dejado realmente bonitas. O sea, está realmente en uno de los corazones de Madrid. Es un edificio del arquitecto Palacios que es un poco el Gaudí de Madrid. Una fiesta en todos los sentidos y la renovación del hotel me parece 10 puntos. Por nuestra parte, además de daros la bienvenida, destacar una vez más la apuesta de NH por reinventarse, por este nuevo NH, la apuesta en NH Collection, un nuevo NH Collection en Madrid. El tercer, cinco estrellas que tenemos en Madrid. Por lo tanto, de nuevo una apuesta por la excelencia, por la calidad. Por lo tanto, por favor, disfrúten de esta velada y bienvenidos a NH Collection Paseo del Prado. Gracias.